qué calor hace qué tiempo más raro porque está todo tan oscuro qué es esto ay maricalma una duda no me quedan aún tres horas para dormir de la luna creo que luna quiere saber dime es eso es una luna y lo quiero que no es una luna vete de todos ellos no vayas quiero quiero que no se mira uno dos tres y uno grande no quiero 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 ver aquí no es una luna no es un sol no es una estrella que son ovnis quiero que son ovnis los que llevan alienígenas a mí me encantan los alienígenas y son mis amigos estás pensando que estoy delirando algo que va en serio quiero si quieres nos acercamos y lo miramos te lo prometo que son ovnis es que tengo miedo sí pero mucho tirón pero a ver si nos van a conducir o nos van a hacer algo es que yo tengo miedo tú has visto lo grande que es que aquí parece pequeñito pero igual allí igual allí es peligroso si está haciendo si está haciendo sombra maricalma es normal que sea grande porque si fuera pequeño ya me dicen tú no haría no haría sombra nada ya sombra pero tú crees que hay alienígenas es una pasada yo creo que están grabando pero qué pasa pero qué película quiero como van a poner ahí un omni tan tranquilamente y no va a pasar nada porque quizá está vallado quizá están grabando quieres decir pero si está vallado podemos ir no tiene sentido lo que estoy diciendo y la verdad es que sí pero como han puesto te puedes creer te puedes creer que no han contado conmigo para que yo sea actor esta gente se va a enterar esta gente se va a enterar pero voy a hacer yo tengo que ser actor de esta película ya que es eso porque tiene forma mía pero súper realista no todo porque tiene humo quiero que a mí no me está haciendo gracia ya es porque es súper realita yo soy chihuaca yo si quieres hago el papel de chihuaca dónde está la gente no 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 chihuaca no a ver hola buenas hola 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 quiero que huele a quemado de verdad quiero que no que no quiero el árbol quiero el árbol es de verdad si te das cuenta de plástico seguro seguro escúchame esto son sueños sabes entonces lo tienes que tomar pero no era una película bueno también puede ser una película pero pero yo creo que han hecho este fuego de verdad imagínate pero lo han hecho de verdad pero cómo van a poner el fuego a esto la edición es más fácil subir una película así ya que ya está todo grabado con la edición y eso sí pero pero cuesta más no porque a ver quemar la guardería mentira o la buena buena hola hola qué calor quiero estoy sudando ay dios mío hola pero quiero pero estás diciendo que es de verdad esto a 1 2 3 4 hay 4 ovnis tres pequeños quiero donde donde te has metido estoy intentando conectar con ellos hay alguien allá arriba has entrado quiero dónde estás aquí yo te veo espérate cuidado quiero ten cuidado no voy a ser que nos vean abducir o algo no espera no te la juegues baja 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 ven 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 baja baja giro baja no te la juegues a ver con cuidado tienes que tener mucho cuidado porque esto oye yo tengo mucho calor ha sonado algo no como hola hola qué calor aquí está saliendo mucho yo quiero que te pasa y lo que te está pasando quiero 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 que te está pasando ay quiero quiero que voy yo que voy yo quiero qué ha pasado dónde estoy dónde estamos ha pasado quién está hablando quiero un alienígena un alienígena el socorro quién eres quién eres quién eres cómo te llamas a mí no me hables a mí no me hable quiero dónde estás dónde estás metido quiero ten cuidado estás estás bien estás bien y hablado y hablado en un idioma raro que nos tiene aquí secuestrados a ver qué nos quiere decir que nos está persiguiendo quiero que nos está persiguiendo a ver si quiere dónde estamos no puedo creer que nos han cerrado el señor que dice es que tiene que dice la china que no lo entiendo sí 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 somos quiero y marical más y nos puede decir sí porque estamos aquí encerrados y se puede saber esta gente está fatal esta gente está fatal pero que está diciendo que no no me estoy enterando no 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 que yo no quiero saber nada no sé pero mira quiero que hay más personas ahí encerradas mira hay uno allí hay otro allí al final pero no no lo sé que dice no pero porque estamos aquí encerrados no 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 quiero que me haga nada casi quiero que se me manda a volar porque no está una tensión una tensión con el extraterrestre que digo esto me da la caja 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 que es normal que esta luz mira se me está dejando ciego pero que dice que no estoy entendiendo no sé qué estás diciendo que no estoy entendiendo nada señor extraterrestre que yo sólo quiero saber por qué por qué estamos aquí encerrados por qué hier aquí gere por qué sabe usted no 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 me está entendiendo de a mí no me está entendiendo yo me estoy poniendo no 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 quería decir no a las madres no las meta porque yo no me he metido con su madre discúlpenme que le diga no yo creo que se ha dicho algo de mi madre seguro vale sí es que al final vamos a acabar vamos no sé si esto es una guerra o qué es pero al final la vais a perder vosotros qué estás haciendo qué estás haciendo no pero no me dejes aquí sólo que el extraterrestre me está mirando que casi me manda a volar otra vez por contestarle por decirle no sé qué de mi madre que el tema estaba metiéndose con mi padre sabes aunque sinvergüenza hay que ser que está diciendo está liberando a uno quiero y no está liberando a uno y ya está liberando a uno mira mira o no se lo está comiendo yo creo que lo está liberando no se lo está comiendo no quiero en el nombre de cristo déjame que no está diciendo algo de mi madre otra vez no 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 vale yo creo que quiere que nos vayamos a dormir al final vas a tener tu razón y todo dormir dormir vale vale para mí a suerte que yo era alienígena en otros tiempos si dice que quiere dormir sí que básicamente pero un momento voy a intentar hablar con él vale vale a ver ten cuidado eso mismo lo ha dejado como como guardeo de tutana donde está diciendo vale 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 que que vas a hacer su desayuno mañana como como y dónde me quedo yo otro ahora eso eso entendiendo nada pero yo 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 me envuelvo muy bien a ver o no man yo quiero amigo aquí atrás o no y pasa vale 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 dice que yo seré su desayuno pero que tú mañana eres su comida pero te quedas solo no sé tú como lo ves bueno entonces que ahora podemos dormir ya tranquilos no porque total vamos a me está diciendo que sí o que no ya vale 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 pues muchas gracias por su amabilidad y por su abducción así totalmente gratuito estaría mejor dormir cerca de que se ha ido volando quiero que se ha ido volando se ha entendido nada pero bueno que fatal que sí que sí que esto no es normal que yo me voy a ir a dormir si total voy a morir mañana tú también así que bueno a las buenas no cuidado que me haces daño buenas noches buenas noches ah ¡Ah!